¡Ambil! ¡Ay, qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Bueno, le voy a servir. A ver, Santi, veníte. Venga, Santi. Pasa que es muy lejos del estudio. A usted le gusta esto, ¿no, Santi? Por supuesto. No, digo, porque... ¿Tiene huevo? No. ¿Esto se como? ¿Tiene pescado? No. ¿Esto se como? Muy bien. ¿Tiene pomelo? No, no tiene pomelo. ¿Esto se como pomelo también el no pomelo? No, 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 me estaban pasando. Ah. Mire, vamos a poner acá. La pomelada del otro día no la quería. Sí, la quería. Ah, la comió, la tomó la pomelada. La tomaste y no hablaste más y después la comiste. El baldecito siempre abajo, ¿eh? Por favor. Y esto es para... Espere que vamos a sacar la otra porción para armar la otra parte, ¿eh? Ahí estamos. Mire, Kale. Muy bien. Kale Ruggeri. Acá le guardamos para Connie, que ella quiere comer. Bien. Bien. Vamos a pasarlo para acá. Esto lo voy a pasar para este lado. Ahí está. Y ahora, voy a servir. ¿Le gusta el Kale? Sí, que nunca lo probé. Bueno, él lo va a probar con la... Es una lechuga más carnosa. Con la vinagreta de ciruela que hicimos recién. A ver qué le parece, ¿eh? ¿Qué le probamos primero? ¿El crumble o el kale? Lo que usted quiera. Yo le doy así cubierto. Sí. Si le falta más vinagreta, nadie. ¿Cómo está esa vinagreta de ciruela? Sí. ¿Se puede comer Kale? Sí. Muy bueno. ¿Le gusta? No. Bueno, me alegro, ¿vio? ¿Te gusta el Kale? El Kale, Kale. Kale. Nicolás Carré. Avísame, ¿eh? Avísame, Nacho, y vamos con él. Estoy preparando. ¿Me gusta el Kale? Fuera. Fuera, está bueno. Me da hambre a mí. ¿Me da hambre a mí? Voy a probar la Kale. Quiero saber cómo salió. ¿Se rica? Se nota la ciruela. La vinagreta. Muy rica la vinagreta. Se nota la ciruela. No, no quiero. ¿Y? ¿Le gustaba, le gustaba? ¿Le gustaba? No regalé. No. ¿Y? ¿Cómo me hace sufrir, Nacho? ¿No necesitas una segunda opinión? Ah, bien. Lo que está bueno, ¿sabes qué? Para mí, me parece, por lo que probé recién, el crumble está muy bueno. Bueno. ¿Será que pasa también? Vamos, ve. Acá hay un alto componente de la bategia. Y el queso. El queso es bueno. Bueno. Qué calórico. No es tanto el componente, sino que necesitamos algo que amalgá. Comió bastante. Un buen bocato, ¿eh? Comió un buen bocati. ¿Cómo abre la boca? La interconsulta de Guano me gustó, porque tuvo que buscar, según de sus opiniones. Está muy bien. ¿A usted le gusta el crumble de verdura? Me encantó. Ah, bueno. Eso está bueno. Te felicito. Te entregás nota. Hay que besar las manos y no hay que comer rico. Te entregás mucha nota. No, qué maldad. Qué maldad. Manteca. Vamos a acondicionarlo. Vamos a acondicionarlo. Manteca está muy presente. No, está bueno. Está bueno. Zafa. Zafa, zafa. Miren que lo hago así. Miren cómo se menea. Cómo tarden a decirme las cosas, porque me ponen más nervioso de lo que estaba antes. Caleo de nuevo. Que a él le gustó, ¿eh? ¿Hiciste crumble con calé? ¿Hiciste la mixtura? Ahora me va a llamar. Mariana me va a llamar para decirme que está haciendo el kale. ¿Cómo se hace? Me pregunta cómo se hace. Me pasó la receta. Globito. 9.40. Bien. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana para tener otro hoy. Nos toca a las 10. Los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad para N1230 y el resto de la programación del canal de la ciudad. Que tengan todos un gran fin de lunes de carnaval. Chau, hasta mañana. Gracias. Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor No sigo intacta, no sigo intacta, no sigo intacta mi locura por su amor